Avenida Bush y Tercer Anillo, ahí también hay largas filas para empadronarse. ¿Acelia Olva? Y serán las últimas 48 horas más largas, con mucho trabajo en los diferentes puntos de empadronamiento. En esta oportunidad estamos sobre el Tercer Anillo y Avenida Bush, afuera de la subalcaldía del Distrito 1, para mostrar y reflejar lo que hace unos tres días atrás aproximadamente se vive, donde se registra, donde se empadrona, la gente ha llegado desde temprano, desde horas de la madrugada para realizar el registro respectivo y estar habilitado para votar en las elecciones presidenciales. Hace unos minutos, o en el recurso de la mañana, llegó la policía militar para apoyar el ordenamiento de las filas y además de concretar la fila preferencial para los adultos mayores, para las mujeres con niños en brazos, las personas con capacidades diferentes. Entonces vamos a tratar de hablar con una de las personas para que nos pueda reflejar. Muy buenas tardes. ¿Está avanzando rápida o lenta la fila? ¿Cuál es la situación? Sí está avanzando. ¿Desde qué hora está? Estoy de las 8 de la mañana. De las 8 de la mañana. ¿Usted a qué hora llegó? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? A las 8 de la mañana. Hay mucha gente que se cuela, no hay un orden en las filas, no sé qué pasa ahí adelante, pero estamos más de cuatro horas acá. ¿Y las mesas que están trabajando adentro? No sé exactamente cuántas mesas son, pero más de cuatro horas acá. Ayer igual me fui a otro recinto, estuve desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche y me cerraron en la cara. No pudo. Muy bien. Vamos a ir recorriendo entonces por este lado, porque esta es la plaza principal, una plaza principal de este barrio. Y como vemos, la gente continúa llegando. Recordemos que hasta las 21 horas en este punto se va a atender y de la misma manera el día de mañana para que la gente pueda tomar sus previsiones, pueda llegar a los diferentes puntos y estar habilitado para las elecciones presidenciales. Muy buenas tardes. ¿Está avanzando rápido o lenta la fila? ¿Cuál es la situación? Por el momento la fila está lenta. ¿Lenta? Sí. ¿Cuánto tiempo usted está esperando acá? Ya voy dos horas aquí, plantado. Muy bien, muchas gracias. Ahí entonces la palabra de la gente que realiza la fila y la situación que tenemos en la subalcaldía del Distrito 1. Gracias.